Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Albarrán y soy líder del proyecto Q. Hemos descubierto que para poder encontrar buenos talentos para cualquier tipo de eventos es algo muy laborioso. Esto es porque solo los encuentras de recomendación de boca en boca. ¿Cuál es el problema ahí? Es muy grande porque el boca en boca no te asegura que la calidad del talento sea la más indicada y no te da variedad. Te escoges entre dos o tres talentos. Y por otro lado, hemos descubierto que para que el talento en México descubra o tenga nuevas oportunidades laborales es muy complejo porque no cuentan con las herramientas ni con la publicidad necesaria para darse a conocer. Entonces de ahí nosotros desarrollamos una plataforma que se llama Q en la que vinculamos estas dos necesidades y centralizamos talentos de música, show y bar en un solo lugar y los hacemos accesibles para que como persona o como empresa o agencia intermediaria como DBTL a TL medios puedan encontrar el mejor talento para sus eventos. Contamos con un gran equipo de profesionales, lo cual nos permite poder tener los filtros necesarios para solo tener a la mejor calidad de talentos dentro de la plataforma y obviamente por otro lado tener la seguridad de que la gente que los contrata es seria y profesional. Bueno, de inicio contamos con un equipo de expertos que eso hace que nuestro modelo no sea replicable. Todos ellos son talentos y a la vez llevan siendo managers de distintas especialidades según su rambo de música, show o bar. Y por otro lado, nosotros no invertimos capital en lo que es la ejecución de los servicios y no tenemos como inventario o dinero ocioso porque cada peso que se invierte y cada peso que se genera en nuestra plataforma va directamente a impactar a nuestros ingresos. ¿Cómo funciona la parte del modelo de cobranza en Q? Es muy básica, se cobra el 15% de fee al talento y el 15% de fee a la empresa. Y bueno, básicamente lo que buscamos nosotros es exponenciar y darle nuevas oportunidades laborales a nuestros talentos y por otro lado eso va a impactar positivamente en México, en la economía de México porque va a generar mucho más empleos y que esta gente esté activa continuamente durante todo el año. Bueno, Q básicamente utiliza innovación disruptiva ya que tenemos tecnologías de alto impacto y que están generadas específicamente para revolucionar la manera en la que se encuentran el mundo de talentos con la gente que necesita cierto tipo de talento para cualquier evento. Estamos revolucionando esa parte. Luego también lo que estamos buscando con Q es un negocio escalable, ¿no? En dos maneras. Por una parte es potencializar y generar más empleos en México por ahora, pronto en Latinoamérica y poder igual por otro lado descubrir nuevos talentos allá afuera. Invertimos mucho en digital para poder hacer esto escalable y que más talentos vayan encontrando esta plataforma como su manager virtual que les permite encontrar nuevas oportunidades laborales. Vemos Q como esta nueva tendencia de economía compartida ya que queremos lograr que puedan conseguir empleos la mayoría de la mayor parte del año en México y Latinoamérica y pronto en Estados Unidos. Como comentaba en la anterior pregunta, Q es bastante replicable si nosotros lo estamos operando porque contamos con los expertos que nos pueden ayudar a poder llevar esto a nivel global sin ningún problema. Tenemos ya los procesos establecidos, los manuales y sabemos perfectamente bien cómo llegar a los talentos y cómo filtrarlos para tener la mejor calidad. Y lo mismo del otro lado, contamos con los parámetros de seguridad para tener a la mejor gente y hacer como esta conexión lo más sencilla, lo más fácil y básicamente en tres clics. Q es una plataforma que tiene aplicación y tiene site y hoy contamos con más de 500 talentos arriba de música, show y bar. Los invitamos a que conozcan a nuestros talentos en la página. Bueno, Q en cinco años ya se ve operando de manera consolidada en toda la República Mexicana, ya con planes de expansión a nivel internacional, con fondos de más de 5 millones para poder tener operaciones en Estados Unidos y Latinoamérica. Aquí lo vemos como el referente, digamos, o la opción número uno en cuanto a referencias de cultura o entretenimiento, siendo la plataforma ya reconocida por diferentes empresas de cultura a nivel internacional para poder encontrar lo mejor del mundo creativo en nuestro app o en nuestro site. En más de cinco años esperamos ya tener en la plataforma a más de 50 mil personas, o sea, 50 mil talentos, para poder encontrarles trabajo de manera latente y seguida durante todo el año. Gracias. Y bueno, ya solo para cerrar, les recuerdo que Q es la plataforma número uno que centraliza el mejor talento de música, show y bar en un solo lugar y lo hace accesible para que ustedes lo puedan encontrar. Los invito a que entren a la página qapp.com y próximamente en noviembre tendremos ya la aplicación en todas las plataformas disponibles para que en dos clics puedan encontrar el mejor talento. Gracias. Gracias.